El 2016, el estreno de Deadpool fue un sopro de aire fresco para todo el universo cinematográfico de superhéroes. Ryan Reynolds, bajo la piel de Wade Wilson, nos presentaba en la pantalla grande a uno de los personajes más irreverentes que han nacido en el mundo de los cómics. Y es que Deadpool es ese tipo de héroe con una personalidad que muchos de nosotros siempre deseamos ver en nuestros personajes, pero que casi nunca vemos. Sin muchas aspiraciones, la película se convirtió en un éxito tanto en taquilla como en crítica. Marvel y Fox habían descubierto que la combinación entre comedia y una desmedida acción de clasificación R eran del agrado del público. Y esto supuso el primer paso para lo que hoy en día podría ser una de las franquicias de superhéroes más exitosas de todos los tiempos. Y si tuviéramos que hablar de actores que nacieron para un papel, Ryan Reynolds definitivamente estaría en la lista, pues es muy difícil imaginar a alguien más poniéndose el traje de Deadpool. Claro que no tuvo un inicio ideal, si recordamos su fallida participación en una de las películas de Wolverine. Pero haciendo a un lado ese traspié, Reynolds le otorga al personaje ese toque que convierte a este antihéroe en uno de los mejores adaptados a la gran pantalla. Así que ante el esperado estreno de la segunda parte de Deadpool, los invito a acompañarme en este video a conocer algunos de los detalles y secretos que esconde otro de los lanzamientos más esperados de este año. Deadpool 2 Podemos empezar hablando sobre uno de los personajes más entrañables del universo de Deadpool, Dopinder. Durante una charla organizada por Google, el actor Ryan Reynolds reveló que el taxista interpretado por Karen Sonny lleva el nombre de uno de los tipos más geniales que conoció mientras estaba en la escuela primaria. Según el actor, Dopinder es un tributo a su desaparecido amigo, pues a muy temprana edad fue alcanzado por un rayo. A Ryan Reynolds se le permitió conservar el traje de Deadpool después de completar la filmación de esta película. Según el actor, prácticamente se lo quedó sin consultarle a nadie y tampoco hubo alguien que se lo negara. De hecho, cuando 20th Century Fox se enteró de esto, al parecer el estudio no le importó en lo más mínimo y dejó que el actor se quede con el disfraz. Antes de iniciar con el rodaje de la secuela, existieron algunas dudas sobre la participación de la actriz Brianna Hildrand. En algunas entrevistas, el escritor Reed Reese afirmó que el personaje interpretado por la actriz estuvo a punto de ser reemplazado en la nueva cinta para darle paso a otros X-Men. Uno de los candidatos en aparecer era Cannon Ball. Sin embargo, decidieron contar una vez más con el personaje porque sabían que Negasonic Teenage Warhead era un nombre que al público le encantaba. En algunas entrevistas durante la etapa de promoción de Deadpool 2, Ryan Reynolds señaló que Wade Wilson sería el último personaje de cómics que interpretaría. Confesó que no podría imaginarse en otro papel y que además a nadie le gustaría verlo en un traje de otro color, haciendo referencia a su triste y recordada participación como linterna verde. Así que la única forma de seguir viéndole en el papel de un superhéroe sería en futuras secuelas de Deadpool o cameos del personaje en otras películas. Para esta nueva cinta, la producción decidió utilizar un traje para el personaje con una capa muscular debajo, pero al final decidieron removerla. Ryan Reynolds era tan musculoso que el disfraz no solo era demasiado ajustado para él, sino que lo hacía parecer demasiado grande. Después de haber filmado las dos cintas de Deadpool, Ryan Reynolds hizo un comentario sobre la peculiaridad del personaje al romper la cuarta pared. El actor considera esta característica de la película como un reflejo de los tiempos actuales. Reynolds señaló que este antihéroe llega en el momento correcto, porque su mensaje va directo a una generación que ha consumido una gran cantidad de cómics y ha disfrutado leyéndolos. Y también porque les habla como si Deadpool fuera uno de ellos. Es como ver un comentario en DVD de alguien que tiene un poco de conocimiento de la cultura popular, y es un poco desagradable y a la vez raro. Además de decir cosas que nunca te gustaría oír. En octubre del 2016, Fox anunció que el director de la primera cinta de Deadpool, Tim Miller, no trabajaría en la secuela. Miller decidió alejarse del nuevo proyecto por marcadas diferencias creativas con el actor Ryan Reynolds durante la preproducción de la cinta. En declaraciones posteriores, Tim Miller señaló que abandonó Deadpool 2 porque no quería trabajar en una película súper estilizada y con un presupuesto tres veces mayor a la primera. Pues él deseaba crear el mismo tipo de película que hizo de Deadpool un éxito. A pesar que el presupuesto de esta cinta es casi el doble de la primera, el costo de inversión sigue siendo más bajo que cualquiera de las películas de la franquicia X-Men, Iron Man, Capitán América y Los Vengadores. Muchos reconocidos actores fueron considerados para interpretar a cable antes que Josh Brolin se hiciera con el papel. Entre los más sonados tenemos a Mel Gibson, Bruce Willis, Sylvester Stallone, Stephen Lang, Ron Perlman y hasta el mismísimo Brad Pitt. Incluso en algún momento, muchos fanáticos hicieron una petición a los estudios Fox para que el encargado de dirigir la segunda parte de Deadpool fuera nada más y nada menos que el director Quentin Tarantino. La nueva cinta de Deadpool ha sido grabada al mismo tiempo junto a las películas New Mutants y X-Men Fénix Oscura, ambas cintas a estrenarse el próximo año. New Mutants fue grabada en Estados Unidos, mientras que Deadpool 2 y X-Men Dark Fénix fueron enteramente rodadas en Canadá. Uno de los nuevos personajes incluidos en esta cinta es Domino, interpretada por Sassy Beats. En los cómics, Domino es representada como una mujer con una piel anormalmente blanca y un círculo negro alrededor de su ojo izquierdo, mientras en esta cinta es interpretada por una actriz afroamericana y la marca alrededor de su ojo es ahora de color blanco. Además, en los cómics de New Mutants, Domino era en realidad la novia de Deadpool, Vanessa, quien había adoptado la apariencia de la mutante. Vanessa es una imitadora que puede adquirir la apariencia de cualquier persona de forma similar a Mystic. Ella se hizo pasar por Domino para infiltrarse en los X-Force, mientras la verdadera Domino estaba prisionera. En las historias de Marvel, Domino es una antigua aliada y exnovia de Cable que odia a Deadpool. En la película, ella es presentada como una aliada de Deadpool para luchar en contra de Cable. En noviembre del 2017, se lanzó el primer póster publicitario con Deadpool y el resto del elenco compartiendo una cena de acción de gracias. Esta imagen es una parodia de la pintura del ilustrador Norman Rockwell llamada Freedom From Wand, que ha sido satirizada varias veces en la cultura popular, incluida en la portada número 564 de la edición de Los Cuatro Fantásticos. En el lanzamiento del primer tráiler en el que hace su aparición el personaje de Cable, hay un momento en que Deadpool pausa el video y hace un comentario sobre el brazo del mutante que aún no ha sido digitalizado, por lo que no podemos apreciar aún su brazo biónico. Deadpool comenta que agregarle los efectos al brazo de Cable no debería ser tan difícil como quitarse un bigote. Esta es una referencia a la película La Liga de la Justicia del 2017, que tuvo que digitalizar parte del rostro de Henry Cavill para eliminar su bigote, dándole un resultado muy poco aceptado por los fanáticos. Una de las peticiones de Ryan Reynolds para la realización de la secuela era contar con la participación de los guionistas Reed Rees y Paul Wernick en el set de grabación. Fox se negó a esa condición pues no quería pagarles a los escritores como si también fuesen miembros del equipo de filmación. Reynolds decidió pagarles de su bolsillo para así poder contar con su apoyo mientras rodaban la cinta. Cada día de grabación, los guionistas y el actor revisaban muchas veces las escenas y reescribían en algunos casos las secuencias, llegando muchas veces a dejar que algunas partes de la película sean completamente improvisadas. Esta es la sexta vez que Ryan Reynolds trabaja en una película de cómics, además de ser su tercera participación bajo la piel de Wade Wilson. Anteriormente fue Hannibal King de Marvel en Blade Trinity del año 2004, Wade Wilson en la película de origen The Wolverine estrenada en 2009, Hal Jordan en Linterna Verde del 2011, Nick Walker en Departamento de Policía Mortal del año 2013, y Deadpool en la película homónima lanzada el 2016. Otra de las bajas que sufrió esta nueva cinta, además de la salida del anterior director Tim Miller, fue la del compositor Yankee XL, que había sido creador de la banda sonora del primer filme. En su lugar, los productores decidieron contratar al músico Tyler Bates, conocido por haber trabajado en películas como 300, Watchmen, John Wick y en la primera entrega de Guardianes de la Galaxia. En algunos momentos de la cinta, se puede apreciar que el taxi de Dopinder tiene una señal que promociona una agencia de viajes llamada Alpha Flight. Alpha Flight es un grupo de superhéroes conocido por ser una de las pocas agrupaciones de héroes canadienses en el mercado de los cómics. Se podría decir que son los Vengadores de Canadá. Este equipo hizo su primera aparición en el número 120 de la serie Uncanny X-Men en abril de 1979. Uno de los eslogans con los que se decidió promocionar esta cinta fue Take your passion and make it happen. Esta frase fue tomada de la letra de la canción What a Feeling de la película Flashdance de 1983. Incluso uno de los pósters del filme es una simulación casi exacta del póster original de la cinta ochentera. Deadpool descansando sus brazos en el asiento de una silla, aunque esta vez con una lluvia un tanto distinta. En una de las secuencias de acción de la cinta, el traje de Deadpool se vuelve gris debido al polvo a causa de algunas explosiones. Esta es una posible referencia al traje X-Force que Deadpool utiliza en los cómics, y que es completamente gris en lugar de rojo. En los adelantos que tuvimos de la película, Deadpool se burla de Cable con referencias al universo cinematográfico de Marvel llamándolo Thanos, a quien el actor Josh Brolin interpreta en las películas de los Avengers. Además de preguntarle si pertenece al universo de DC Comics, lo que es sumamente interesante, pues Brolin fue una de las primeras opciones para darle vida al nuevo Bruce Wayne en la cinta de Batman vs Superman, mucho antes que Ben Affleck fuera elegido. Incluso Deadpool llega a llamar a Cable tuerto Willy, haciendo alusión al pirata poseedor de un gran tesoro escondido en el clásico ochentero Los Goonies, donde Josh Brolin era uno de los personajes principales. Deadpool se ha convertido en una de las grandes sorpresas del cine de superhéroes en los últimos años. Fox espera repetir el éxito que logró con la primera entrega, y de ser así, es bastante coherente pensar que esta no será la última película del personaje. Por el momento solo se ha confirmado la película basada en los X-Force, donde Brolin y Reynolds arrepentirán papel. Esperemos que esta secuela pueda superar a la primera y dejar a todos los fanáticos más que satisfechos. Eso ha sido todo por ahora, conmigo será hasta el próximo contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!